El estar conectado o desconectado en informaciones, redes sociales, tiene un gran valor en la medida que se ha controlado en un tiempo razonable. El psicólogo José Verdejo nos habla acerca de su importancia. Hola a todos, mi nombre es José Verdejo, soy psicólogo de la clínica AmaSalud y en el día de hoy me gustaría hablarles de un tema que he titulado conexión y desconexión. Estamos acostumbrados a estar siempre haciendo algo, estar siempre preocupados de algo y estar pendientes siempre de algo. Si hay algo que trae a la situación actual, de la pandemia, es que nos ha ayudado a desconectarnos de ciertas cosas, a cambiar nuestra rutina sobre hacer cosas y posiblemente tengamos más tiempo que antes en la mayoría de los casos. Por lo tanto también puede que sea un hábito o puede ser una tendencia esto de intentar ocuparnos con cosas como redes sociales, televisión y otros medios que también puede que nos ayuden a conectarnos más con la situación que estamos viviendo. Yo recomiendo solamente ver lo necesario, dejar ojalá cierto tiempo al día para consumir ciertas redes sociales o consumir televisión, etc. e informarnos de lo estrictamente necesario también, de las medidas que tenemos que llevar, de las situaciones de las cuarentenas, de cómo hacemos los trámites, ayudas y beneficios del gobierno, etc. Podríamos utilizar también este tiempo para, en vez de seguir conectándonos con otras cosas, seguir inventándonos cosas que hacer para desconectarnos y comenzar a conectarnos con nosotros mismos, conectarnos con cómo va nuestra vida hasta el momento, conectarnos con qué nos produce ciertas emociones y qué queremos lograr en nuestra vida que no estamos logrando o que ni siquiera lo tenemos como un proyecto. Finalmente, conectarnos con qué es importante para nosotros para que después, cuando la situación acabe, salgamos con más fuerza y optimismo a buscar esa vida que siempre hemos querido tener. Gracias por informarse en nuestras cápsulas informativas COVID-19. No olviden que estamos en www.hdn.cl y seguirnos en nuestras redes sociales y darle me gusta a nuestras publicaciones. ¡Gracias!